En un cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero siento que tengo el alma rota, en la vista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino, soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso, con risas y alegrías que me dudan de ser un dolor. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la veluna, con mi risa y mi canto, no quiero soportar mi careta, ante el mundo estoril y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la veluna, Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la veluna, ukan lo disproportionación puesta. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la eleja de estar extremadamente cercano a las filas, cuándolo, que en medio de la noche me pierdoen. известena, 읽en cosasakeres que asimilan,